Seguimos con más información, gracias por continuar junto a nosotros y vamos a hablar del informe que se está esperando para poder confirmar o descartar la presencia de cepas brasileras en tres casos sospechosos que se detectaron en el aeropuerto del Alto. Por el momento solo hay la sospecha epidemiológica por el lugar de origen de estos pacientes, de la procedencia y por el antecedente de haber estado en una zona dimitrofeco en la República del Brasil. En todo caso, como ustedes bien conocen, la única forma de verificar esto es con una genoptimificación que se realiza a través de procedimientos de biología molecular y que nos permitirían determinar la variante del coronavirus. Por el antecedente epidemiológico es que se han tomado y se han puesto en alerta todo nuestro sistema de vigilancia a nivel nacional y en especial de nuestra ciudad del Alto para justamente detectar de manera temprana y poder aislar estos casos. También por proyecciones epidemiológicas se tiene que entre cuatro o cinco semanas a partir de la fecha eventualmente podría resurgir la tercera ola que se denomina en otros países. Y por otro lado, el CEDE refuerza la vacunación en la frontera con Brasil. Más de 2.800 dosis de Sinopharm fueron entregadas a la red de salud Ángel Sandoval en zonas fronterizas con el país vecino Brasil. Primero, la coordinación como siempre en el lugar, planificando y coordinando y evaluando las acciones que hemos tenido. Y dos, la planificación dentro de la microacción que se hace para el día de mañana en el cual vamos a empezar de manera ordenada también como corresponde en coordinación con el personal, la vacunación para personas mayores de 60 años y personas con enfermedades de base o enfermedades crónicas. Es una situación evidentemente subyender y porque se convertiría, ¿no es cierto?, en Santa Cruz el primer municipio con que empezamos y tiene que ser frontera por el riesgo que estamos viviendo en este momento. Frente a la preocupación de lo que sucede en este país que está siendo duramente golpeado por COVID-19, personal del CEDE se trasladó a San Matías para reforzar vacunación a personas mayores de 60 años, priorizando fronteras ante el inminente caso de que ingrese la nueva cepa. Empezaremos la vacunación con un grupo específico y luego inmediatamente aplicaremos a la población completa de San Matías mayor de 60 años y con enfermedades de base. Tenemos una alerta sanitaria a nivel internacional por el país vecino de Brasil, incluso la OPS, OMS ha dado el anuncio del riesgo que existe en nuestro país por el tema de las nuevas cepas variantes que está teniendo el país de Brasil. La emergencia nos está obligando a tener aperturado este grupo de vacunación en estos municipios fronterizos. De esta manera se continúa con el plan departamental de vacunación contra la COVID-19 y se está a la espera de la llegada de más dosis para poder inmunizar a la población. Estamos esperando la llegada de más de un millón y medio de dosis que llegan a fin de mes, estamos hablando de la próxima semana. Ahí le pedimos a la población un poco de paciencia. Todos los países del mundo están viviendo la misma situación y ni bien comencemos a tener esas cantidades grandes de vacunas, se van a aperturar a la población de mayores de 60 y de enfermedades de riesgo en el departamento.